hola a todos mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar en este momento de otra mentira más porque es que no podía señoras y señores terminar este año 2021 sin que los mitómanos del régimen chavista maurista maurrista revolucionario venezolano nos quisieran meter otro cuento como cierre como regalito el niño jesús no sé qué sé yo pero llegó otra mentira confirmada y que quedó bueno queda el descubierto que son incapaces vamos a hablar específicamente de un dudoso reporte de pedevesa así es donde anunciaron que la producción ya había llegado a un millón de barriles de petróleo al día algo que es totalmente falso pero conozca aquí los detalles así que quédate hasta el final la petrolera chavista ha recurrido a tácticas poco ortodoxas para aumentar su producción también incluso estaría inflando los números en sus reportes de producción en la víspera de navidad la estatal petrolera venezolana bajo el control chavista madurista maurista anunció haber cumplido ya con su meta de finalizar con producción para este año en un mensaje a través de la red social de twitter pedevesa informó que ya habían llegado a producir un millón de barriles de petróleo al día algo que sólo ellos se creen la cifra es consistente con los reportes internos de la empresa que ha trascendido en medios internacionales de acuerdo con estos informes estaré que la isami ministro de petróleo de nicolá maduro el capo habría tomado especial interés en cumplir con esa tarea después de haber ocurrido lo de la desaparición y la operación y bueno todo lo que se habló de esa recuperación y que estaba bien y no y que sí que es bueno en ese momento salió ahora a relucir de que si había logrado los objetivos y que había superado el millón de barriles el número más que un hito en la recuperación de la producción de la abatida empresa es un logro político los he visto a pesar de las amenazas del bloqueo del bloqueo criminal de eeuu aquí está un pueblo de pie con dignidad y en la vanguardia la clase trabajadora petrolera dijo tarek alaisami el capo según la red chavista internacional telesur la cifra exacta reportada por el chavismo es de que están produciendo un millón 41 mil 660 barriles diarios de esos corresponderían a la faja del orinoco 577 mil barriles a occidente 242 mil 850 barriles a oriente 211 mil 740 barriles y gas serían 10 mil 70 pies cúbicos igualmente no existe manera alguna de poder confirmar esta cifra de forma independiente si se toman en cuenta los reportes de fuentes secundarias de la organización de países exportadores de petróleo o pep hay una divergencia considerable de acuerdo con los números de tarek alaisami pedevesa produjo 824 mil barriles de petróleo diarios en promedio durante el mes de noviembre esa cifra en el reporte mensual del mercado petrolero de la opep correspondería con el mes de diciembre en el mismo informe según las fuentes secundarias que corresponden a institutos independientes pedevesa sólo produjo 625 mil barriles diarios de petróleo durante noviembre con una pequeña diferencia de casi 200 mil barriles podrán observar el tweet donde aparecen obviamente 24 de diciembre 2021 millón de barriles un poquitico más arriba bueno ahí ven ustedes la imagen sin duda pedevesa ha incrementado sus niveles de producción y de exportación durante el año en el mes de junio el capo elaisami era excesivamente optimista sobre lo que su gestión podría lograr en muy buena difundida entrevista por el portal de noticias bloomberg el ministro madurista el capo dijo que la empresa llegaría a producir un millón y medio de barriles al día de petróleo a mediados de noviembre y sin anunciarlo públicamente pedevesa redujo sus estimaciones y estableció como nueva meta llegar a un millón de barriles al día número que fue anunciado el 24 de diciembre de este año 2021 previo a los reportes sobre la salud del mismo tarek elaisami un show que se hizo por allí se reveló que la empresa estaba logrando impulsar la producción de los pozos activos desmantelando otros pozos sin explotar también que estaba pagando a sus proveedores de servicios con dólares en efectivo con costales de dólares otro medio de pago es la chatarra metálica de los campos destruidos por ellos mismos campos petroleros que pueden venderse en el exterior por una ganancia sin embargo estos han quitado la chatarra para venderla por fuera también la empresa con la que pedevesa contrata que son empresas pequeñas venezolanas la mayoría de reciente creación que no tienen ni experiencia ni tienen capital de respaldo suficiente más de la bolivurguesía todas estas circunstancias ponen en duda la publicitada recuperación petrolera de la que alardea el régimen de nicolás maduro como dijo mi profesor de mi profesor de contabilidad cuando yo estudiaba contaduría pública mi profesor en ocasión nos puso a hacer un balance de comprobación y entonces nos mandó a cuadrar las cuentas de activo pasivo y patrimonio del dicho balance y este personaje era tan impresionante que el hombre sacaba las cifras de su memoria hacía las cuentas hacía puro mero cálculo y después decía cuadra en el balance y daba exacto daba exacto y en muchas ocasiones él empezaba a analizar y había confusión en algunos entre las cuentas que eran activos las cuentas pasivos o las cuentas de patrimonio y de repente él le dibujaba en la en el test colocaba una porra un martillo de esos grandes colocaba una porra allí y la y le colocaba un cincel y un gran signo interrogación en rojo y decía esto lo cuadraron como si porque daba lo mismo en una columna que la otra había gente que llegó y totalizaba todos los saldos que nos dio lo dividían en dos y después cuadraban las cuentas al team marine de dopigüe de tal manera de que quedaran bien cuadradas lo que no tenían bien estudiado lo que era la teoría del cargo y del abono lo que eran las cuentas bueno yo creo que esto le pasó aquí a pedevesa pedevesa se puso inventar número y digo bueno vamos a ver dónde sacamos el millón saquemos de las croacas 50.000 saquemos de este lado 30.000 saquemos del otro lado 20.000 y completaron el millón pero cuando usted va a ver la realidad todo está disparejo y el millón no es millón el millón realmente sigue siendo los 800.000 que seguían atrás eso es lo que está pasando y eso es lo que quieren difundir y así está quedando en evidencia ante el mundo entero señoras y señores que el capo de pedevesa el capo tarega leisami no es más que otro mitómano con gran experiencia para las mentiras pero que bueno igual ha quedado al descubierto vas a tener que pagar señor capo el reloj sigue haciendo tic tac y ustedes del régimen van a tener que pagar más temprano que tarde eso sí se los garantizo se los aseguro porque bueno ya ustedes van a entender por qué me voy con la frase del día sobre todo aquellas personas que a veces se sienten tristes traicionados si déjame decirte la frase que dijo un sabio un sabio dijo no perdiste a nadie te perdieron a ti cuando tú sientas que tus amigos te traicionaron que la gente te dio la espalda y tú digas yo confiaba en ellos y he perdido su amistad ten presente lo siguiente trabaja al inverso tú no perdiste a nadie ellos se perdieron de ti ellos son los que están perdiendo tu amistad ellos son los que están perdiendo de conocer la valiosa persona que tú eres ok y espero que levantes ese ánimo que levantes esa frente que deje de llorar porque no vale la pena llorar por gente que no te valora pero valorate tú tú sí eres importante te lo dice alguien que cree en ti y que cree en el dios que cree en ti que es tu padre ok así que ya basta de llorar a secarse los ojos a la base de la cara y mira para frente con orgullo con dignidad para adelante para allá y si cometiste error pues pide perdón pero sigue para adelante sin rebajarte sin perder tu perspectiva de quién eres ame amate amate a ti mismo o a ti misma bendiciones con esta me despido un abrazo rope costilla los quiero mucho y Gracias.